She lived a lonely life She lived a lonely life All that you want is another baby She's gone tomorrow, boy All that you want is another baby Ella lo que quiere es reggaeton y mambo A estar gozando Ella lo que quiere es estar toda la noche No le daba lo que ella necesita No le besaba ni tomaba su manita Y ahora que se va es que tú estás llorando Después de tantos años catirando Tú la tenías como si fueras elicienta Tú la tratabas como si fueras tu sirvienta Y ahora se te va, se te va, se fue Y ahora estás perreando como un bebé Pa' que aprenda sin que te me ofenda Te lo digo suavecito pa' que a mí tú me comprendas No eres tú más hombre porque grites y lo humilles Esos son complejos que te enferman y persiguen Por eso All that you want is another baby She's gone tomorrow, boy All that you want is another baby Ella lo que quiere es reggaeton y mambo Pa' estar gozando Ella lo que quiere es estar toda la noche Acabaste con su corazón No tienes perdón La usaste sin piedad y razón La llenaste de dolor Acabaste poco a poco con su magia y alegría Contigo ya sentía que no tenía nada de vida Aunque será que termina siempre con la persona que no te conviene Aunque dice viejo refrán que pa' la hierba nunca muere Por eso vete pa' que la respete A ella no le gustan los machitos con chupete Por eso vete pa' que la respete No le interesa tu dinero chulo Te lo metes por él All that you want is another baby She's gone tomorrow, boy All that you want is another baby Es lo que quiere Ella lo que quiere es reggaeton y mambo Pa' estar gozando Ella lo que quiere es estar toda la noche Ella lo que quiere es estar toda la noche Nunca es tarde Esto es un mensaje para todas las mujeres Libre No quiere nada contigo ya Fiesta y reggaeton na' más La niña quiere mambo Así que dale chando Fiesta y reggaeton na' más No quiere nada contigo ya Fiesta y reggaeton na' más La niña quiere mambo Así que dale chando Fiesta y reggaeton na' más No quiere nada contigo ya Fiesta y reggaeton na' más La niña quiere mambo Así que dale chando Fiesta y reggaeton na' más Por la pena que le hiciste sentir Fiesta y reggaeton na' más Pa' estar gozando Ella lo que quiere es estar toda la noche Conmigo